Hola, soy Christopher. Yo soy Gabriel. Y le vamos a enseñar el mantenimiento de batería de dispositivos móviles de baja gama. Bueno, yo les voy a explicar lo que vamos a usar. Un celular móvil, podrán ver este de alta gama, pero les voy a explicar el funcionamiento también como serían los de baja gama. De lo que les voy a hablar ahora es de la batería, de por qué en los celulares de baja gama la batería se consume más rápido todavía. Y acá le voy a aplicar el paso a paso. Acá que vamos a ajustes, una truquita. Vamos a lo último de todo el celular, mantenimiento y batería. Vamos a la sección de batería. Acá como podrán ver lo último tenemos el título que dice límite de uso en segundo plano. Aquí va con lo en segundo plano es que dice que las aplicaciones, que cuando vos estás en una aplicación, por ejemplo Facebook, y salía de Facebook, esa aplicación todavía queda abierta en segundo plano. Lo cual todavía hay un poco de consumo de la batería y lo cual que para evitar que esa aplicación siga consumiendo en segundo plano, la forma sería ir acá como les conté. Batería, límite de uso en segundo plano. Y vamos acá, donde tenemos tres opciones. Apps inactivas, apps siempre inactivas y apps nunca inactivas. Las apps inactivas, la tocamos, son las apps que van a permanecer inactivas, pero al momento de yo ingresar a esa aplicación va a estar activa. Pero lo cual que cuando yo la cierro en segundo plano, no va a consumir nada. Pues yo la declaré acá que está inactiva. Como por ejemplo tengo tres, después acá. En aplicaciones siempre inactivas, son las que nosotros en realidad no van a tener consumo ni en segundo plano y solamente van a ser utilizadas en el momento. Por ejemplo, estamos viendo una serie de Netflix. Está bien, ahí hay consumo, pero una vez que vos cerrás la aplicación y cierra toda esta aplicación en segundo plano, no te va a consumir nada batería. Se cierra del todo y ahí puede pasar otra aplicación. Sin que vos estés pensando que esta aplicación siga abierta y va a hacer que se consuma batería. Después acá las aplicaciones nunca inactivas son las que no las vamos a poner activas. Son las que siempre usamos y las que son las que en realidad consumen batería. O sea, WhatsApp por ejemplo, lo que hoy en día se utiliza. Es una aplicación que no se puede poner inactiva porque si estando en segundo plano, vos la desactivas, no vas a poder ingresar a esa aplicación. Le pasó una vez y cuando la tuve activa de vuelta, ahí ya el error ya no estaba más. O sea, siempre y cuando la aplicación que son muy, las que nunca vamos a inactivar, son las que vamos a utilizar y hagan más consumo de batería. Bueno, uno de los beneficios es que aparte de que te consume menos la batería, consume menos memoria RAM y eso hace que las aplicaciones funcionen más rápidamente, te funcione mejor el celular y también mejor funcionamiento en los juegos, etcétera, etcétera. Espero que los haya servido. Muchas gracias.